...también el libro, porque es hermoso. Dice Hernán Benítez, un sacerdote guevarista, titula el capítulo... Bueno, no sé si es un aéreo o un aéreo, pero... Él tampoco ve, pero no importa. Bueno, algo tenemos que haber perdido, la visión, aunque sea... Ya que no perdimos la cabeza, porque no es la visión. Dice, por entonces, mi querido Tito Albavi, en una conversación accidental, comentó que era amigo del padre Hernán Benítez, que este sacerdote ya anciano vivía solo en la localidad de Florida, al borde de la Panamericana. Benítez había sido el confesor de vita y asesor de la Fundación Eva Perón, y me interesó charlar con él. Fuimos un sábado a la tarde a visitarlo, vivía en una casa pequeña con fuente de piedra, en Blas Parera, 1039. Golpeamos y se abre la puerta. Allí aparece, sentado en su silla de rueda, enfundado en una sonrisa sotana arraponada, seco de carnes y enjuto de rostro, como pintas cervantes al caballero de la mancha, con los brazos en alto, como hirviéndose por encima de sus piernas adormecidas y echando resplandores por los ojos ante la llegada de dos interlocutores, uno antiguo amigo, el otro un ensayista que le había enviado un libro días atrás a modo de presentación. Un gusto conocerlo. Y sin más, me interpela. Dígame, hijo, ¿usted cree? Lo miro fijamente a los ojos, unos ojos claros, límpidos pero lépticos, por los cuales asomaba una inteligencia estilosa aguda. Lo miro y me convenzo que hace mucho que nos conocemos, quizás desde siempre, desde la primera vez que un hombre tuvo sed de justicia. y le digo que la mente, mi verdad, no, padre, no creo. Inmediatamente me contesta, mire, ¿usted cree que no cree? Tajante, definitivo. No supe qué responder. No podía replicarme ni tampoco entrar en una discusión filosófica cuando él me había ingresado a la casa. Pero él inmediatamente arregó, y yo creo que creo, pero ni usted ni yo sabemos para qué estamos en este cochino mundo. Permaneció un momento de silencio y le digo, sí, claro, nos vamos a entender porque aunque no sabemos para qué estamos aquí, usted y yo queremos que no haya dolor en el mundo que solo impere la alegría. Entonces, ¿cómo no nos vamos a entender? Pasen, están en su casa. La vida de él estaba marcada por el encuentro con Eva Perón, por quien tanta admiración se envía, sin límites. ¿Qué mujer? Estaba entregada totalmente a los desposeídos. Abrazaba a los leprosos, cancerosos, tuberculosos. Yo estaba al lado de ella y yo, pastor de Cristo, me tiraba atrás. Pero ella no vacilaba. Se entregaba y lo hacía de igual a igual como hermana, no como la señora de la sociedad de beneficencia de los viejos tiempos. Besaba el rostro curulento del enfermo, le acariciaba el cabello. A la noche regresaba, tarde, a la madrugada, llena de peojos y dientes. Tremendo. Mire, hijo, ¿qué quiere que le diga? Nunca había algo igual. Y recuerdo que un obispo me dijo una vez, no me explico cómo usted puede defender a una puta. Perdí los estribos. Contesté que no dijera barbaridades. Que ella era castísima y que yo no sabía en mi carácter de confesor y yo, desbordado, le agregué. Además, ella no se preocupa de decir si usted es puto o no. El seguro de la vida. Entonces, él habla de cómo Evita sentía que había que defender los derechos humanos, que era una cosa cotidiana y continua y todos los días. Él estaba prohibido, por supuesto, cuenta de alazo de dar misa públicamente. Estaba aislado con la cúpula de la iglesia, sobre la cual echaba rayos y centellas en esos inolvidables sábados a la tarde que íbamos contigo a visitarlo. Allí nos recordaba aquel día en que en el automóvil, en el automóvil oficial con Evita, al detenerse en tránsito frente a un banco, vieron a una viejecita arrinconada contra la pared llorando. Fue entonces que Eva se volcó del automóvil, abruptamente, sin esperar a la custodia, y se le acercó. La pobre mujer le contó entre sollozos que era la tercera vez que venía al banco a cobrar la jubilación y que otra vez le habían dicho que no figuraba en planilla. Eva se indignó, la tomó de nombre y entró con ella en el banco. Se paró en el salón central y dijo a voz en cuello, yo quiero saber quién fue el hijo de puta que le dijo a esta señora que no estaba en lista para cobrar la pensión. Su voz resonó en el salón y los empleados se enfalidecieron. Rápidamente el gerente se le acercó, pero pase señora, le voy a explicar. No tiene nada que explicar, tiene que pagar solamente, contestó ella y entró a la gerencia con la anciana. Imagínense, yo la seguía a los santos por el peligro, iba sin custodia y mucha gente reaccionaria la odiaba, pero al rato salió y la mujer guardaba su lunedillo en la cartera mientras que los ojos de Vita brillaban de alegría. Y era tremenda en su sed de justicia. Y esto sí me gusta, esto de los chupamentos. Otra vez recuerdo en la residencia presidencial había ido a visitar y detrás de mí ingresaron tres minutos y ella me dijo por lo más, solo nos salgan a ver unas chupas medias. Ahora va a ver. Y le dijo caramba, quisiera atenderlo pero estoy preocupada porque se me cayeron con las perlas del collar y no las encuentro. Los tres se agacharon, se pusieron en cuatro patas y ella me miraba y sonreía. Por el momento mi cuñado rojo un rato dijo ah, ahora me acuerdo que las dejé en el dormitorio. Levántense, muchas gracias. Y por lo bajo me decía usted vio cómo son, debería darles vergüenza. Gracias.